No puede seguir pasando que Gustavo Petro aproveche las alocuciones para desinformar y atacar al empresario y que, ante tanto odio, no haya una defensa cérdima de quienes generan empleo en Colombia. Petro miente y tergiversa en forma descarada, lo vamos a demostrar. No Petro, la oposición a las reformas en el Congreso no sea por racismo o por derechas, y no es cierto que no hubo debate o no oímos argumentos. Es porque la reforma laboral destruye más de 480.000 empleos, según estimaciones del Banco de la República. Mientras Petro no señala a racistas por no apoyar su reforma laboral, el Banco de la República explicó por qué esa propuesta del gobierno destruye el empleo. Presidente Petro dijo en Francia falsamente que no existen recargos por trabajo dominical. Una de dos, o no conoce la legislación laboral, o miente descaradamente. Ambos casos son muy graves. Lo que no les dijo Petro es que los recargos dominicales existen en Colombia, entre los artículos 179 y 185 del Colegio del Trabajo, pero no le servía más desacreditar a los generadores de empleo y a su propio país ante el mundo. No contento con la mentira, Gustavo Petro hace referencias falsas sobre las horas extras y recargos nocturnos, insinuando que no existen. Horas extras y recargos nocturnos desde las 9 de la noche existen y están en los 668 y 170 del Colegio del Trabajo. El Colegio del Trabajo, que el presidente no ha observado, detalla recargos nocturnos, del cual Petro dijo en Francia, con cara de serio que no existía. Petro lanzó afirmaciones sobre acoso laboral y sobre estabilidad laboral, sin mencionar que en Colombia existe la Ley 1010 de 2006 y las sentencias de la Constitución Nacional sobre estabilidad laboral reforzada. Él no las conoce, entonces dice que no existen. Dice que cada vez explota más a la gente y señala a Álvaro Uribe, pero olvida que fue Uribe el autor de la Ley 10-2101 de 2021 que reduce la jornada laboral sin reducir salario ni prestaciones y que empieza a regir el mes de julio de 2023. Ojo, dirá que fue Petro. Durante el discurso de evaluar los empresarios con los esclavistas y Petro Gustavo nos amenaza que sus reformas son el camino a un pacto social y que si no aprobamos sus ideas, nos sumergimos en la violencia. No permitamos división ni odio de clases, defendamos a Colombia. ¡Gracias!